La edición es normal, lo que estamos haciendo en una semana normal cuando jugamos en cualquier otro juego. Por supuesto, esta semana es especial, es un gran partido. Estamos todos enfocados en el partido de mañana. Los jugadores están listos, todos estamos listos. Queremos comenzar a jugar y tener una gran performance. Y también ver el apoyo de nuestros fans mañana. Creo que va a ser una atmósfera muy buena. Llegamos a ellos mañana para cumplir el estadio y tener 65 personas que nos apoyen. La edición es normal. Lo mismo que estamos haciendo en una semana normal cuando jugamos en cualquier otro juego. Por supuesto, esta semana es especial, es un gran partido. Estamos todos enfocados en el partido de mañana. Los jugadores están listos, todos estamos listos. Queremos comenzar a jugar y tener una gran performance. Y también ver el apoyo de nuestros fans mañana. Creo que va a ser una atmósfera muy buena. Y recordamos a ellos mañana para cumplir el estadio y tener 65 personas que nos apoyen. La diferencia es clara. No estamos jugando por puntos. No estamos jugando por puntos. Ahora estamos jugando para ser cualificados. Estas cualificadas después de jugar al menos 180 minutos. A veces 210 minutos. A veces incluso con la penalización. No hay un golpe de golpe. Es así. Entonces el equipo es totalmente diferente. Y también las circunstancias se cambian. Y a veces lo que estamos preparando es difícil de manejar. Porque no esperamos el momento del juego. O no esperamos el calor. Entonces vemos el mañana. Tenemos que adaptarlo. Debemos saber que es importante porque estamos en casa para ganar el juego y seguir con una ventaja. La realidad dice que hemos sido un equipo fuerte en casa, jugando en esta competición, pero también hemos sido un equipo fuerte, así que será importante mañana obtener la ventaja y tratar de combinar el segundo partido final. Antes de todo, creo que si es importante que toda Tanzania y todo el país y instituciones puedan ser cualificadas, necesitan su apoyo desde el principio, y yo sentí este apoyo desde la semana pasada. Y ya lo he dicho, si realmente queremos que nos puedan ser cualificados, entonces, en lugar de poner a riesgo nuestros jugadores y seleccionar los siguientes juegos cuando no hay necesidades, o juegos que pueden ser postponedas, o ya han sido postponedas, creo que todos deberían ir en la misma dirección como nosotros. Entonces, desde ahí, es importante porque en la historia creo que solo dos veces los Tanzania o Simba llegaron semifinales, porque en 29 años nadie llegaron semifinales. Entonces, desde ahí no hay presión, porque eso significa que es casi imposible llegar a semifinales en estas competiciones para los Tanzanianos. Pero, por otro lado, tenemos la ambición de poner nuestros nombres en los libros, que podemos hacer una historia. Es va a ser muy difícil, porque para mí, ellos son un mejor equipo, jugan en una mejor ligue, tienen mejores jugadores individuales. Pero esto es fútbol, y si seguís, por ejemplo, la Champions League europea, creo que en esta conferencia nadie habría dicho dos semanas antes de que el Real va a ganar Bayern Múnich y ellos la ganaron, así que cualquier cosa puede suceder. Desde ahí, tenemos nuestras armas, y mañana vamos a hacer nuestro mejor y vamos a luchar por esta nación, por este país, por este equipo, por nosotros mismos, porque este es nuestro deseo. Y desde ahí, vamos a ver si somos capaces de hacer una historia o si es el límite que podemos alcanzar. El objetivo de jugar el próximo año contra la Champions League está ahí, ya lo hemos llegado. Cuando llegué aquí, la mayoría de las personas alrededor del club ya se han entrado en la temporada. No hay expectativas. Hemos cualificado el equipo por jugar en la escena de grupo. Hemos llegado en la escena de grupo, hemos cualificado el equipo, hemos jugado en el campo, intentamos hacer lo mejor en la liga cuando las circunstancias eran normales. Cuando las circunstancias no eran normales, nos quedamos. Entonces, desde ahí, estamos haciendo un buen trabajo y mañana, vamos a luchar para continuar haciendo lo mismo y seguir haciendo miracles o superperformando debido a las expectativas de todos.